¿Qué haces hija? ¿Vas a cambiarle de pañal a la Pepa? ¿Le vas a cambiar de pañal a la Pepa? Cámbiale de pañal. ¿Vas a cambiar de pañal a la Pepa? ¿Te pasó un pañalito para la Pepa? ¿Y cuál? Toma, cámbiale de pañal a la Pepa. Cámbiale de pañal a la Pepa. Ya. Sí, cámbiale mi amor. Ponle pañal. ¡Eso! 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 Ya, a ver, tenemos el pañado acá. Coge eso, levanta eso.